A ver, vamos, abajo. Uno, salten, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, si no saltan no lo cuentan, catorce, quince. Jalen Sánchez Luna, joven quien fue castigado por las juntas vecinales del sector Las Flores y Prolongación Alerta la semana pasada, salió a los medios de comunicación para aclarar y pronunciarse sobre el castigo que fue sometido por los vecinos organizados, asegurando que no es una persona de mal vivir, ya que él se dedica a trabajar en su motocar, por lo que hizo una carrera a un joven desconocido quien le ofreció pagar 30 soles, si le esperara después de fumar estupefaciente. El joven motocarrista dijo que volvía del Girón San Pedro y a la altura de la circunvalación agarró dicha carrera, donde un joven tomó sus servicios para luego trasladarse por el sector Taquiwasi y fue ahí donde las juntas vecinales intervienen a ambos. Según Sánchez Luna, dijo que su asesor legal tomará las medidas correspondientes en contra de los integrantes de las juntas vecinales de la zona, por lo que supuestamente cometieron un abuso de autoridad. ¿El nombre completo es? Jalen Sánchez Luna. Coméntenos sobre esta intervención que usted quiere dar su descargo sobre las juntas vecinales de esta zona. Sí, bueno, yo, este, en primer lugar yo venía de Girón San Pedro, yo era un pasajero, ya, bajaba a la altura de Cocorocos, y chapé una carrera, bueno, y el cual me dice, nos vamos para, este, me dice, diríjeme a Taquiwasi, me dice, vamos, le dice, y hice la carrera, y el pata era consume, este, consumidor de drogas. O sea, el que es el pasajero. Sí, el que es el pasajero. ¿Ya? Y ya, pues, ¿no? Me, me fui con él hasta el dicho lugar, bueno, de Taquiwasi, más allá hay un tronco de mangos por ahí. Ya, y ahí, de mi hijo, tú paga 30 soles, ya, pues, normal, le dije, me cobré la carrera, me pago adelantado, pero yo no sabía que había ronda ahí, no sabía, y en eso hasta 10 minutos, 15 minutos habrá sido, y yo, o sea, él estaba consumiendo ahí, yo solamente le esperaba ahí. ¿Pero usted no le conoces al señor? No. ¿Le desconozco? Sí, le conozco. ¿Solamente era pasajero? Le conozco así de apelativos, mamá. Ya. Y ahí. ¿Y en qué momento les intervienen las juntas vecinales? Cuando viene un motocar, yo vi un motocar que viene, ¿sí? Pasó por mi lado, y yo la vuelta así, en mi tras, y en eso viene así una gente así, en la oscuridad, pues, viene así, pa. Vino, nos, me quitaron la llave, e incluso una señora que hizo pinchar mi llanta, y ahí tenía un conocido, ¿no? Le dije al señor, pues, el señor me conoce, hay un señor que me conoce, le dije, señor, ¿cómo hacer esto? Le digo, ¿cómo es posible esto? Y él dijo, no, 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 le pinchen su llanta, él me defendió un poco ahí. Ya. Sí, y eso pasó, pues, me quitaron la llave, me hicieron empujar hasta la entrada, pues, ¿dónde hay una caseta ahí? Ahí están hechos de hacer ejercicio. Claro, ahí. No se han obligado a hacer ejercicio. Y ya, por otro lado, ¿es la primera vez que te pasa esto? Sí, primera vez, yo mayormente me dedico a pintura, algo, este, construcción, en mi rato libre yo, yo motocarreo, pues, claro. Me hubo dicho intermitente, pues. O sea, tú no te imaginaste que en la Junta de Medicina les te iban a intermitente. ¿Usted va a tomar alguna medida contra la Junta de Medicina? Eso yo veré a mi abogado, claro. Pero, ¿sí se va a interponer alguna denuncia contra ellos? Como te digo, se va a... ¿Está bien la sanción que han hecho? No, no está bien, pero como han actuado tampoco está bien. Ya. Eso yo veré a mi abogado, pues, a mí. Muy bien.